Pobladores del estado de Chilpancingo en Guerrero abarrotaron por completo una tienda de supermercado para intentar aprovechar algunas ofertas del comercio, ya ni en el buen fin veíamos esto. Fue tanta la multitud de gente que intentó entrar al mismo tiempo que por unos segundos generó un caos en la entrada del establecimiento. Afortunadamente no pasó mayores, pero debido a estos hechos el comercio fue clausurado por las autoridades, ya que estos no llevaron a cabo las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud. Esto es debido a que la gran mayoría de los compradores no portaba cubrebocas ni caretas y mucho menos se molestaba en respetar la sana distancia. Les hago una pregunta seria, ¿se arriesgarían ustedes o su familia por ir a comprar un litro de aceite al 3x2? Sin más, los leo en los comentarios. Los vemos. ¿Qué? ¿Qué? Ya han puesto orden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!